¿Qué es la ideología de género? Antiscientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiere hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al estado, se cambió su sexo frente al estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo. Un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género. Durante X cantidad de minutos, todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Asteoír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Asteoír bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Asteoír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta seis meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes.